PRODUCCIONES PEGASO Apenas acaban de hacer acto de presencia Al famoso Gabo Saludo especial Sí señor Marajil y Vicky Apoyamos a Sonido Cóndor La gente que viene desde Tecama Saludo para la gente que viene desde Tecama Estado de México Vamos a bailar Esta melodía fue un éxito Un placer estar contigo Gigante Cóndor Y Anel con mucho amor del ejército constitucionalista Este temita La verdad Aunque usted no lo crea Fue un temazo Todo el mundo lo cantaba Lo bailaba Pero de momento se desapareció Ya los que tocan clásicos actualmente Ya no lo tocan Y pues la verdad Hoy se nos ocurrió En esta noche Para sentárselo, para recordarlo A todo el público presente el día de hoy Así es que One, two, one, one Aquellos que vienen en parejita Vamos a bailar Al estilo completamente 80s, 90s Vamos a bailar Los que vienen en parejita Báilenlo, cántenlo Ay, 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 ay Para el famosísimo Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Y me he enamorado Me he enamorado Y me enamoré Perdona si te causo dolor Perdonas si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te causo dolor De un lado por Dios Le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferes, no te aferes A un hijo, a un hijo, a un hijo, a un hijo, a un hijo Ni me hagas más daño, tú bien sabes que no fue mi culpa Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de mi enamorada Pero te fuiste y regresabas y me dijiste y sin más nada Porque no sé, pero tú a mí Así fue, así fue, así fue, así fue Te brindé la mejor de la vida Pasa para Marquito en Rueda Marquito en Rueda Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me enamoró Y me enamoró De un ser divino De un buen amor A San Niño de la Calva Que me enseñó El coro dice Asira El coro, el coro Así fue Que yo, que yo Te dejé de querer Si con él Tengo yo Hay todo lo que tú Nunca me quiso Pasa para toda la gente del club De lo que Te dejé de querer Si toda me entregué Todo te lo di Y tú Así fue Que yo, que yo Te dejé de querer Es mejor Para los dos Es mejor Si desde mí Está empezando a llegar a la banda Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes Que no fue mi culpa Tú te fuiste Sin decirme nada Y a pesar que lloré Como nunca Yo seguí Seguí enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Seguí Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue Así fue Y hoy Y hoy Te has vuelto Ya ves Solo hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te ¿Por qué? Pasó para el cenizo De la cuarta calle De Pananos El sensación ¡Ay, ay, ay! Nos hermanos flores Que me enseñó A perdonar Ya perdonar Así fue que yo, que yo te dejé de querer Porque con él tengo yo Hay todo lo que tú nunca me quisiste dar Así fue que yo, que yo te dejé de querer Y tu verdad me entregué, yo te lo di Y tú me dejaste tan sola Así fue que yo, que yo te dejé de querer Que es mejor para los dos que te olvides de mí ¡Suscríbete al canal!